La quinoa, un cereal importante por sus propiedades alimenticias cultivadas en el altiplano boliviano, cuenta con variedades y ecotipos adaptados a diferentes tipos de suelo, que necesitan de un adecuado manejo para ser sostenible. El Instituto Nacional de Innovación Agrícola y Forestal INIAB, cuenta con el Centro Nacional de Innovación de la Quinoa, que realiza el trabajo de multiplicación de semillas de tres variedades, ubicado en la comunidad de Chacala, a 35 kilómetros de Uyuni. Aproximadamente cuatro variedades que estamos manejando, y el resto corresponderían a ecotipos de quinoa. Un ecotipo es una planta perfectamente adaptada a ciertas condiciones específicas, tanto de suelo como de clima. En este caso, por ejemplo, estos ecotipos que vemos son propios del sudoeste potosino. Difícilmente esta planta podría prosperar en condiciones óptimas en otros lugares. Entonces, este ecotipo está perfectamente establecido, adaptado a estas condiciones. Ese es un ecotipo. En cambio, una variedad ya tiene un amplio rango de adaptabilidad, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poco la diferencia que podríamos manifestar. En ecotipos, ahorita estamos trabajando con la Elyu, después estamos manejando la Rosa Blanca, estamos manejando también, a ver, por allá tenemos chayamocos, después tenemos coitos, coitos, por allá abajo quinoa negras, negras de tres clases, ¿no? Tallo blanco, tallo guindo y un grano despintado que llamamos. Bueno, hay infinidad de ecotipos que podríamos ver, ¿no? El control de plagas es uno de los principales trabajos que debe realizar el productor para evitar baja productividad del cultivo. Si bien el Centro de Innovación de la Quinoa lo hace de manera química, ésta se caracteriza por una baja toxicidad. La quinoa es una planta que es atacada por una infinidad de plagas, ¿no? Plagas, llamamos a un agente, digamos, externo que causa un daño a la planta. Principalmente en la época vegetativa de la planta atacan los gusanos. Hay un que nosotros llamamos el complejo ticonas, ¿no? Entonces, esos son los gusanos que atacan cuando está la planta, digamos, ya en una etapa vegetativa. Ahora, en esta época, cuando ya el grano ha llegado a la madurez fisiológica, entonces, principalmente, es atacado también por una polilla que llamamos el conacona. Ya, entonces, este gusanito es la larva de una polillita que tiene la característica de comerse el grano principalmente. Se come el grano y deja un polvillo blanco alrededor de la planta cuando es atacada fuertemente, ¿no? El control se realiza de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando están ya siendo atacadas por los picones, los gusanos grandes, y están comiendo el follaje, a veces se comen, digamos, la punta de la planta, ¿no? Que es cuando se come ya perjudica prácticamente el desarrollo de la plantita. Nosotros tenemos, aquí en el predio, controlamos químicamente, ¿no? En cambio, los productores, que ellos producen quinoa comercial para venderse, entonces, lo hacen de manera orgánica, ¿ya? Entonces, es la diferencia. Aquí nosotros estamos controlando nuestros gusanos con productos químicos, pero de una clase toxicológica, podríamos decir, baja, ¿no? Baja. Hacer un manejo sostenible del suero es importante, para evitar su degradación haciendo descansar a la tierra, así como la rotación con otros cultivos, es una de las recomendaciones del profesional. El problema fundamental en la región es el tema de manejo de suelo. El tema de manejo de suelo es lamentable, es bien crítico, y el productor aún no está tomando conciencia de eso, ¿no? El día de ayer nos visitaba otro ingeniero de otra institución, nos decía que hace años, cuando él empezó en esta zona, podía verse quinoas o quinuales bien desarrollados, incluso donde él se perdía, dice, ¿no? Pero actualmente la quinoa no desarrolla así en el campo, ¿no? Eso es por el mal manejo de suelo que se le ha dado. Ya no hacen la rotación de años, antes, ¿cómo hacía? Producían en un área y lo dejaban en descanso, ¿ya? En descanso lo dejaban cinco, seis, siete años, y volvían de siete años a la parcela que habían dejado en descanso. Esa era, digamos, la manera de trabajar el suelo, pero actualmente con la demanda de quinoa que hay, el precio de oportunidad que tiene la quinoa, ya la gente no espera ese descanso, lo está metiendo así, a todo, ¿no? Y ya no respetan tampoco, digamos, áreas de pastoreo, que antes se respetaba, ¿no?